Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Santiago de Cao como distrito realizó un homenaje a las féminas santiaguinas en la Casa de la Cultura. El alcalde distrital, Genaro Vázquez Reyes, encabezó la ceremonia de gratitud. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un saludo para cada mujer valiente, para cada mujer emprendedora, para cada mujer trabajadora. Quien sin medir nada hace el esfuerzo, dedicación para poder guiar a un buen futuro a nuestros hijos. A sus hijos y a ti, Madre, aquí presente, es la primera vez que puede expresarme hacia aquí. Gracias porque tantos hijos y como ustedes muchos han podido, contra bien ni marea, tratar de luchar ante toda adversidad, ante todas las dificultades que se puedan pasar en la vida cotidiana. La máxima autoridad de DIL, resaltó la dedicación y esfuerzo de las Madres Cartabinas. Sugiere que el reconocimiento debe hacerse todos los días del año. Es una mañana muy, de verdad, muy acogedora, de alegría de poder tener a muchas madres valerosas, a muchas madres emprendedoras, trabajadoras, que día a día dan el todo por sus hijos y dan el todo por sacar adelante sus hogares. De verdad, envidiable esta labor de emprendimiento que tienen ellos para la comunidad y para todo el distrito. ¿Un mensaje a usted también para su madre? Sí, yo sé que como la mía, igual, muchas madres son las que tratan de dar el todo por el todo para sus hijos y yo creo que los resultados y los frutos se van dando en son y en pasar de los años. Yo, para mi madre, una gratitud tremenda de poder tener unos hijos maravillosos. De repente, algunos con dificultades y con todos, nadie somos perfectos, pero a la vez tienen ese rango, esa sangre fría de poder sacar adelante, ¿no? Sin desmayo a sus hijos. El aumento de los casos de violencia contra la mujer no debe pasar desapercibido. Genaro Vázquez lanza el mensaje de inclusión social y respeto por los derechos de las féminas. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Hoy en día, caramba, el tema de feminicidio no nos es nada ajeno. Es un tema muy cobarde de hombres que puedan existir en la tierra, ¿no? Que no pueden cuidar ese fruto que nos ha dado Dios de tener a una mujer a nuestro lado, que esa mujer nos hace crear los frutos que son nuestros hijos, ¿no? Y a ello se suma un maltrato de hombres descarados. Que, bueno, ellos no entran en razón, que nacen también de una mujer, han venido, poder venir al mundo. Entonces, por ello, tal cual, se tiene que respetar, ¿no? Las leyes hoy en día son a favor también de las mujeres y esperemos que se sigan dando así más normativas y poder castigar a estos individuos que hoy en día el tema de feminicidio sigue incrementando, ¿no? En el acto protocolar se reforzó este mensaje de lucha contra la violencia a través de un proyecto de comunicadores sociales que volvió a cobrar vigencia en esta fecha importante. Y decidimos trabajar un proyecto que concientice a la población, no solamente de la Valle de Chicama, a nivel regional, a nivel de todo el Perú. Se logró hacer ese proyecto con la colaboración de la Municipalidad de Santiago de Cabo, a quienes estoy muy agradecido. En la parte inferior, este ámbito principal, pueden observar ustedes las fotografías que se realizaron hace un mes. Y las dos señoritas que están aquí presentes, la Miss Distrito, Santiago de Cabo 2018, Vivian Ordena, Pared de Mar del Verde, para que les pida un fuerte aplauso. Y las muy simpatías, Santiago de Cabo 2018, y la señorita de Menorca, Pesana de Vida. Junto a ellas dos, otras chicas también, del Valle de Chicama, que comprenden la zona de Cartabio, Santiago de Cabo, Magdalena de Cabo, y dos amigas mías, de la Universidad de Estudio de Trujillo, vinieron hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura, que realizamos todo ese trabajo. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó en 1911 en Europa. Conforme ha pasado el tiempo, ha ido extendiéndose en otros países y continentes. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó en 1911 en Europa. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó en 1911 en Europa. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó en 1911 en Europa.